Damas y caballeros, damas y caballeros, bienvenidos a tu lugar favorito, Cachaca Los clásicos que no mueren Ya está aquí, Tyromix BJ, el cachaquero número uno Tómame o déjame, pero no me pidas que te crea más Cuando llegas tarde a casa no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar Tómame o déjame, si no estoy despierta déjame soñar No me beses en la frente, sabes que te oí llegar y tu beso sabe a culpabilidad Tú me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño y esquivas mi mirada en tu mirar Tómame o déjame, ni te espío ni te quito libertad Pero si dejas el nido, si me vas a abandonar, hazlo antes de que empiece a clarear Tómame o déjame, y si vuelves estoy contigo la verdad Trae erguida la mirada, trae contigo mi rival, si es mejor que yo podré entonces llorar Tú me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño y esquivas mi mirada en tu mirar Tú me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño y esquivas mi mirada en tu mirar 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 ÉXITOS TROPICALES Una vez te vi partir y yo quedé llorando Sin saber que fue de ti o a quien seguías amando La humedad confunde más la lluvia con mi llanto Es verdad, no soy feliz sin ti Si estoy llorando amor, porque sigo pensando en ti Si estoy llorando amor, porque es cierto que te perdí Si estoy llorando amor, cuando sueño que estás aquí Si estoy llorando amor, porque sigues viviendo en mí Una vez te vi partir y yo quedé llorando Sin saber que fue de ti o a quien seguías amando La humedad confunde más la lluvia con mi llanto Es verdad, no soy feliz sin ti Si estoy llorando amor, porque sigo pensando en ti Si estoy llorando amor, porque es cierto que te perdí Si estoy llorando amor, cuando sueño que estás aquí Si estoy llorando amor, porque sigues viviendo en mí Si estoy llorando amor, porque sigo pensando en ti Si estoy llorando amor, porque es cierto que te perdí Si estoy llorando amor, porque sigues viviendo en mí El color del cielo es azul, igual que tus ojos mi amor Tu cara tan linda que incita a un sueño de amor tropical Ve que yo te espero mi bien, dime ya que sí dulce amor En ti yo he encontrado el calor más sublime de dicha llamar En ti se anida mi sed de amar, porque tú no me amas a mí Y así nuestras almas felices serán En un mundo extraño los dos El color del cielo es azul, igual que tus ojos mi amor Tu cara tan linda que incita a un sueño de amor tropical Ve que yo te espero mi bien, dime ya que sí dulce amor En ti yo he encontrado el calor más sublime de dicha Y amar El color del cielo es azul, igual que tus ojos mi amor Tu cara tan linda que incita a un sueño de amor tropical Ve que yo te espero mi bien, dime ya que sí dulce amor En ti yo he encontrado el calor más sublime de dicha llamar En ti se anida mi sed de amar, porque tú no me amas a mí Y así nuestras almas felices serán En un mundo extraño los dos El color del cielo es azul, igual que tus ojos mi amor Tu cara tan linda que incita a un sueño de amor tropical Ve que yo te espero mi bien, dime ya que sí dulce amor En ti yo he encontrado el calor más sublime de dicha Y amar ¿Quién diría que el min y la mezclilla podrían fundirse un día? ¿Quién diría tu caviar y yo tortilla? ¿Quién diría? Parece que el amor no entiende de plusvalía Tú vas al banco, yo prefiero el alcancío Yo cerro a ti, tú prefieres loco mía Vas al culto y yo voy por la fantasía Parece que el amor no entiende de ironía ¿Quién diría, quién diría que lo importante es aceptarte y que me aceptes como humano? Y que te amo y que me ames es una ironía Que bendición la mía, despertar junto a ti cada día Y otro valor y tu estudiante de economía Tu con números y yo con la filosofía Y aunque suene imposible, en teoría Al amor le importan poco las utopías Dice la gente que tú y yo no somos compañía Por ser agua y aceite Que ironía, si pues somos iguales Que apatía No tendríamos de qué hablar cada siguiente día ¿Quién diría, quién diría que son años? Los que ya llevamos juntos de la mano ¿Quién diría, quién diría que lo importante es aceptarte y que me aceptes como humano? ¿Quién diría, quién diría que son años? Los que ya llevamos juntos de la mano ¿Quién diría, quién diría que lo importante es aceptarte y que me aceptes como humano? Y que te amo y que me ames es una ironía Que bendición la mía, despertar junto a ti cada día Esto es Tyro DJ, el cachaquero número uno Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvide de ti Oh no Pero esta vez aprendí que no se debe mentir No De una promesa viví Yo ya no puedo seguir Creyendo en ti Cada momento Voy tropezando en desamor Es que no queda Nada entre tú y yo Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado Aprendí el dolor No podrás olvidar Que te amé Como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo Que será Un eterno Suspirar Cada momento Voy tropezando en desamor Es que no queda Es que no queda Nada entre tú y yo Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado Es que a tu lado Aprendí el dolor No podrás olvidar Que te amé Como yo nunca imaginé Estaré En tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá Siempre habrá un lugar Siempre habrá un lugar Algún recuerdo Que será Un eterno Suspirar Hoy ya Hoy ya Me iré Tus caminos Yo no cerraré Pues adiós Pero sé Pero sé Que esta pasión En mi alma Llevaré Los clásicos Que no mueren Mi amor Mi amor Siempre serás Tú Siempre serás Tú Cariño Cariño Tú En mí En mi recuerdo Hasta el fin Será Lo que guarde De ti Pues adiós Sin llorar Este amor Sabes No Es para Mí Mi amor Siempre serás Tú Siempre serás Tú La vida Te trate bien Y Espero que realices Tus sueños Y Te deseo mucho Que feliz Puedas ser Y más que todo Que encuentres El amor Mi amor Mi amor Siempre serás Tú 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 La niña está triste ¿Qué tiene la niña? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Para qué sonría? No puedo reírme Me dijo la niña Mi amor ha muerto Y ha muerto mi vida Señor, ayúdala Dios mío Porque a ella yo la quiero por todo mi corazón Señor, te pido que la ayudes Es muy niña y en su alma no tiene que haber dolor Florida No quisiera nunca verte triste niña Nunca verte triste Amor de mi vida Señor, ayúdala Dios mío Porque a ella yo la quiero por todo mi corazón Señor, te pido que la ayudes Es muy niña y en su alma no tiene que haber dolor La niña está triste ¿Qué tiene la niña? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Para qué sonría? No puedo reírme Me dijo la niña Mi amor ha muerto Y ha muerto mi vida La niña está triste Los clásicos que no duele DJ Taito Mick El number one Que ella no llore Me dicen por ahí Que ella no la recuerde Al cabo con el tiempo La lograré olvidar Pero son puras mentiras De ti nada se me olvida Y en cada segundito De tiempo que transcurre En medio de mi llanto Yo la recuerdo más Ayúdame Dios mío Arráncame el recuerdo De la mujer que quiero Si ya no está conmigo Ayúdame a olvidarla Arráncala de mi alma Pregúntale qué pasa Si acaso ya no me ama Ayúdame Dios mío Arráncame del pecho De este dolor que mata Si ya no está conmigo Porque quiero que sepan Que siempre voy a amarla Y que toda mi vida Me quiera o no me quiera Yo voy a recordarla Ayúdame Dios mío Arráncame el recuerdo De la mujer que quiero Si ya no está conmigo Ayúdame Dios mío Ayúdame a olvidarla Arráncala de mi alma Pregúntale qué pasa Si acaso ya no me ama Ayúdame Dios mío Arráncame del pecho De este dolor que mata Si ya no está conmigo Si ya no está conmigo Porque quiero que sepan Que siempre voy a amarla Y que toda mi vida Me quiera o no me quiera Yo voy a recordarla Éxitos tropicales Éxitos tropicales Tómame en tus brazos Embriágame de amor Y llena mis sentidos Y llena mis sentidos De ti Con tu boca pequeña Dentro de la mía Y dame un beso Sin fin Córtame el aliento Córtame el aliento De amar y tanto amar Y no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho Este amor que aún le tengo Abrígame Consuélame Libérame De este sufrimiento Y hazme olvidarla Por favor Hazme olvidarla Hazme sentir Que no es la única mujer Borra sus huellas De mi mente Y de mi alma Arráncala De mi piel Y hazme olvidarla Para siempre Hazme olvidarla Llena el vacío Que dejó en mi corazón Un aguijón Con otro Dicen Que se saca Hazme olvidarla Con tu amor Tómame en tus brazos Dame tu calor Deja que me refugie En ti Con tu boca pequeña Dentro de la mía Abrígame Abrígame Consuélame Libérame De esta pesadilla Y hazme olvidarla Por favor Hazme olvidarla Hazme sentir Que no es la única mujer Borra sus huellas De mi mente Y de mi alma Arráncala Arráncala De mi piel Y hazme olvidarla Para siempre Hazme olvidarla Llena el vacío Que dejó en mi corazón Un aguijón Un aguijón Con otro Dicen Que se saca Hazme olvidarla Con tu amor Mira mis ojos Y verás Y verás Que siento Por ti Explorar En tu ser Me hallaras No buscarás No buscarás Más Dime Que sientes Mi calor Y que Correspondes Mi amor Sabes que si Todo lo que hago Lo hago por ti Mira mis ojos Y sabrás Que nada hay que ocultar Soy como tú ves Tómame Quisiera poder Poderte lograr Dime Dime Que Sientes Mi calor Nada quiero Más que tu amor Sabes que si Todo lo que hago Lo hago por ti Oh No hay amor Como tú Y otro que Te amé así No hay lugar Si tú no estás Donde quisiera Estar yo Oh Dime Que tú sientes mi calor, nada quiero más que tu amor Que luchar por ti, sufrir por ti, lo haría así, como morir por ti Sabes que si, todo lo que hago, lo hago por ti Amor, me hace sentir, cada vez que yo te encuentro, lo que nunca sentí Y estoy, agradecido, con la vida y el destino, por dejarme conocerte Porque, si ves que estoy, totalmente entregado, no te entregas también Y así, poder brindarnos, lo mejor de cada quien Y enamorarnos Quiero que me quieras, es el grito de mi corazón Quiero que me quieras, necesito que me des tu amor Quiero que me quieras, que te entregues toda en cuerpo y almas De hombre que te adora, y que quiere que lo quieras Quiero, quiero que me quieras, es el grito de mi corazón Quiero que me quieras, necesito que me des valor Quiero que me quieras, que juntemos nuestras almas Y vivamos para siempre, para siempre un gran amor Yo quiero Porque, si ves que estoy, totalmente entregado No te entregas también Y así, poder brindarnos, lo mejor de cada quien Y enamorarnos Quiero que me quieras, es el grito de mi corazón Quiero que me quieras, necesito que me des tu amor Quiero que me quieras, que te entregues toda en cuerpo y almas De hombre que te adora, y que quiere que lo quieras Quiero, quiero que me quieras, es el grito de mi corazón Quiero que me quieras, necesito que me des valor Quiero que me quieras, que juntemos nuestras almas Y vivamos para siempre, para siempre un gran amor Yo quiero Gairo Mix Hasta la próxima Adiós